Hemos hecho la compra de unos bolquetes y containers portátiles para el tratamiento de la limpieza del centro y de todos los barrios. Así que bueno, muy contentos y después tendremos que adaptar toda nuestra flota de camiones para automatizar todo esto. ¿Qué cantidad de bolquetes son? Y ahora vamos a tener 90 bolquetes, 90 bolquetes portátiles y después en una segunda etapa queremos implementar de otros colores, cosa de que en un lugar vayan los residuos orgánicos y en el otro los inodales. Justamente de eso se trataba, de poder separar un poco los que son los residuos de distintas materias orgánicas y no, y los que son inclusive este del tratado de los residuos patológicos, ¿no? No, sin ninguna duda, aparte lo bien que le va a venir la ciudad, que la ciudad esté más limpia, que los perros no desparramen la basura, de los que hacen la recolección de residuos estén más protegidos, que no tengan accidente con las manos, que no se corten con los vidrios, bueno, con el sete, ¿no? Bueno, contentos. Señor Intendente, ¿cómo van a estar distribuidos estos bolquetes? ¿Es solo para el casco urbano de la ciudad? Estos van a ir uno por cuadra y vamos a arrancar en los lugares de mayor demanda de basura, tal cual lo hemos hecho acá en el Iproda, que pusimos lo grande, ¿no? Y resolvimos el problema de basura. ¿Qué hay de la compra de los camiones? Bueno, estamos esperando que la línea de nación se instrumente, tal cual lo ha anunciado la Presidenta, solo eso. Bueno, pedirle ahora a la comunidad que, con sentido común, cuiden lo que son estos bolquetes. No, así es, no, yo creo que la gente va a colaborar.